Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy les voy a estar compartiendo mi colección de autos de Rápido y Furioso Los voy a estar mostrando uno por uno y vamos a contar anécdotas, detalles de los vehículos y vamos a tener una regresión hasta la primer película de Rápido y Furioso Esta colección la lanzó el diario La Nación en Argentina y ya finalizó, así que si querés saber cuánto me costó aproximadamente para tener un panorama de lo que te puede llegar a salir tener esta colección en tu casa, quédate a ver, no te muevas de ahí Con este requisito rojo es con el que le gana el eclipse verde a Brian, el auto cuando lo compró la producción tenía una jaula de antivuelco pero se la tuvieron que sacar porque si no Vin Diesel no entraba Este Supra es el que Brian restaura con Dom y al final de la película 1 se lo entrega para que escape de la policía, porque él le debía un auto de 10 segundos Esta EF 150 Lightning V8 es la que utiliza Brian para entregar los pedidos del negocio de competición en el que trabaja Este eclipse verde sería de Toretto pero Jory Tran le pega tantos balazos que lo hace explotar y como curiosidad también este vehículo el mismo aparece en la película Sex Drive Sin dudas este vestido clásico de Dodge es el auto más emblemático de toda la saga Protagoniza una de las escenas más épicas cuando pasan volando sobre las vías corriendo contra el Supra Tiene un motor V8 de 7 litros enfierradísimo hasta los dientes En este Integra Celeste es en el que Mia lleva a dar una vuelta a Brian para filmar esta película Mia no sabía manejar ni tenía licencia Así que tuvo que hacer cursos de manejo avanzado El Jetta de Jesse fue uno de los pocos autos europeos usados en toda la saga Era de su padre y el auto era automático pero el actor fingía que era de manual Tenía un motor 2.0 de 115 caballos no tenía chances contra Johnny Tran Este precioso S2000 negro lo manejaba Johnny Tran y con él le gana el auto a Jesse En la película nunca aparece descapotado como está acá en este vehículo de colección Para realizar las tomas con este S2000 rosa Suki tuvo que aprender a manejar, sacar la licencia y hacer cursos de manejo deportivo Este R34 gris con franjas azules en realidad era propiedad de Paul Walker A partir de esta película Brian conduce un Nissan GT-R en todas las películas de la saga Slap no es un personaje tan conocido en la saga pero sin duda su Toyota Supra protagonizó una de las escenas más épicas de la saga Brian lo pasa por arriba volando literalmente cuando saltan sobre el puente Y también participó como respaldo del Toyota Supra de Brian en la película número 1 Este Lancer en realidad era un Evo 7 pero como no había entrado al país la versión Evo 8 tuvieron que modificarlo para que se parezca estéticamente lo más posible En las primeras escenas de Tokyo Drift John maneja un Monte Carlo Con él le corre a un Viper Este Monte Carlo tiene un motor 10.3 litros que desarrollan 700 caballos de fuerza Para las escenas finales de Tokyo Drift John le monta a este Ford Mustang un motor de Nissan GT-R R34 Y con él le puede ganar DK en esa carrera por las montañas Y con él le puede ganar DK en esa carrera por las montañas Para los más memoriosos este Chebel rojo es el que utiliza a Dom en las escenas post créditos de la primera película Luego lo pinta de gris No hay nada más que importe Pero esos 10 segundos o menos Estoy libre este sobrio R34 azul tenía 550 caballos y para las escenas donde lo castiga contra todo lo que se le cruza utilizaron 6 vehículos después cuando la producción decidió usar estos Subaru WRX la marca Subaru le regaló 7 autos a la producción sin ningún tipo de cargo con este VUVIC Grand National que utiliza Dom robaron los camiones de combustible marcha atrás para realizar esas escenas la carrocería fue completamente invertida o sea que el motor estaba en el baúl por lo tanto Dom estaba al volante pero el verdadero conductor estaba en los asientos traseros este Camaro Efe Bomb sin dudas no dice nada por fuera pero por dentro tiene un motor 6.6 litros biturbo con 1500 caballos para la escena en la que se ponen dos ruedas sobre la tierra tuvieron que montarle 900 kilos en el baúl así podría regresarla este auto aparece en realidad al final de la película número 5 pero inicia en la película número 6 corriendo una carrera con Dom en la cual parece que le gana en llegar al hospital donde Mia estaba dando a luz para hacer las escenas donde se roban a este Ford GT tuvieron que comprar todos los campos montar las vías y así poder circular el tren y grabar tranquilo en este Skyline GTR de la vieja escuela lo podemos ver a Brian circulando por Brasil es de 1971 tiene un motor 6 litros 2.0 y desarrolla 160 caballos en la décision donde se roban a este Este hermoso Mustang MK1 que maneja Roman fue presentado en el SEMA Show 2010 y los productores lo compraron ahí mismo. Con este auto lucha contra el tanque. Este Forescore nunca se vendió en Estados Unidos por lo que la producción tuvo que comprar 5 unidades en Europa que traían el volante a la derecha, así que tuvieron que modificarlos completamente. Se destruyeron 8 Chargers Off-Road para la escena del avión donde se tiran de 3600 metros de altura, sin duda otra escena épica de la saga. ¿Sabías que el Challenger está basado en el Plymouth Barracuda? También se destruyeron 8 de estos para la escena del avión. ¡Suscríbete al canal! Sin dudas este super deportivo protagoniza otra de las escenas épicas de la saga cuando vuela de edificio en edificio. Solo se hicieron 7 unidades en todo el mundo y el fabricante es libanés. Tiene un motor Boxer 6 cilindros biturbo que entrega 750 caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fast Attack Boogie fue creado especialmente para Fast & Furious 7, inspirado en un vehículo militar usado en la Guerra del Golfo. Este motivo Supra Blanco con el que se despide de Dom, en realidad, era propiedad del difunto Paul Walker. 10 fueron las unidades que se utilizaron de este vehículo para realizar la escena de la carrera. Para que corra a 150 km marcha atrás, se le instaló una caja de tractor modificada. Esto sí que es raro. El Rally Fighter es un vehículo creado por internet gracias a cientos de personas que aportaron sus ideas a la empresa Local Motors. ¡Suscríbete al canal!